i qué tal chicos a ver bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches a ver bien el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema ya con referencia a nuestro curso de computación y vamos a realizar la instalación del programa que vamos a utilizar en este vime como lo es el adobe photoshop de acuerdo bien no olviden chicos que bueno ya habrán descargado el aplicativo no el programa de nuestro de nuestro canal y de nuestro centro de descargas donde está almacenado todos nuestros archivos para que ustedes lo puedan tener y lo puedan descargar e instalar en su computadora y bien para ellos chicos va a haber 22 archivos si ingresamos a nuestra carpeta de descargas ahí está vamos a tener chicos lo que es no el adobe photoshop vamos a ver por aquí ahí está adobe photoshop si tenemos chicos el instalador y también tenemos el portable adicional a ellos chicos también tenemos el adobe activador ya el cual también nos va a permitir activar nuestro photoshop ok bien como trabajan esto ok vamos a verlo y hacemos creación bien chicos entonces aquí vamos a hacer la instalación ya tenemos los archivos descargados así es que primero a ver primero empezamos con el portable doble clic tenemos chicos los archivos comprimidos vamos a extraer en marcamos escritorio y aceptar esperamos que descargue se descomprima ojo esta versión podemos utilizarla en cualquier computadora windows 7 windows 8 windows 10 32 64 bits no hay ningún tipo de problema pueden usarlo en cualquier versión del windows ok así es que no va a haber ningún inconveniente chicos en poder utilizar su programa de adobe photoshop el cual está en español y puede trabajar en cualquier tipo de windows ok chicos es la versión cs6 full español bien aquí estamos descomprimiendo ya ustedes lo han descargado así es que vamos a esperar que se complete la descompresión nada más ok recuerda que lo estamos descomprimiendo en el escritorio esta versión es portable estamos primero trabajando con la versión portable donde solamente se va a ejecutar más no se va a instalar si vamos a ver aquí aquí que se acabe ya lo más listo ya está ahora cerramos este archivito minimizamos y vemos en el escritorio que nos dice ps portable si ingresamos ingresamos chicos y aquí está nuestro photoshop acá donde se ps s6 damos doble clic nos está esta ventanita presionamos es de español no es panes ahí está no sale y esperamos chicos que cargue no bueno nos sale un pequeño mensaje que es permitir que esta presionada haga cambios de cremos que sí y listo no aceptar bueno acá al aceptar y ya chicos va a cargar nuestro photoshop ok ya va a estar listo nuestro photoshop para poder utilizar ok también chicos tenemos acá la opción no vamos a minimizar acá quizás es porque ya tengo cada una instalada vamos aquí chicos nuevamente no abrimos el archivo de monta la descargas hoy que es con eso vamos a sacar un saludo de descarga y vamos a ejecutar el adoro de photoshop cs6 install si el cual pesa un poco más no 1.3 gigas damos doble clic se abre vamos a extraer en vamos a extraer en si a extraer en ya vamos a ver aquí vamos a ver aquí y ya saben marcamos escritorio marcamos escritorio a aceptar sí y esperamos que se descomprima si hay y solamente esperamos que descarguen a más lo que se descomprima bueno aquí ya cargó nuestro photoshop no el portable chicos que se estaba abriendo un mensaje y bueno y acá lo cerramos nada más chicos lo cerramos ahí está listo se abrió del otro portal que habíamos tenido y ahora vamos a ver vamos a ver aquí a ver vamos a ver hay que descargue que carga el ratito de chico vamos a ver hay que descomprima todos los archivos ya que no es un poco más pesadito porque está descargando no está descomprimiendo todo el 1.3 gigas que tenemos no de del archivo para instalar listo ahí está chicas ahí está ok bien estamos ahí y además ya acaba y acaban ya está ahí está muy bien chico y hasta ahora cerramos también no olvides el activador doble clic doble clic extraer en escritorio aceptar sí a todo listo ya está cerramos cerramos y hasta acá nuestro archivo archivo no adob tronco una vez el crack que este crack ya y el archivo hoy que pasó por aquí vamos a ver les trabó el flash o el photoshop cual le cargamos pero todo un error a ver por aquí esta descargas vamos a ver aquí a ver a ver ahí está en photoshop instalar a la foto está en ejecutar el susto ejecutable donde está acá hasta el corte con la vida confundida que está doble clic vamos a instalar los chicos vamos a instalarlo y ahí está listo nos pide no a ver si estás de aquí es un momento de reacciones extraer si ahí está no extraer y acá chicos esperamos ya que descargue o descomprima si ahí está ok chicos ahí está bien listo ahí está chicos está instalando ahora se va a ejecutar el instalador de nuestro adobe photoshop cs6 bien no olvides también llegó que tenemos que ver acá no nuestro crack también no nos tocará para poder después habilitar nuestro photoshop no ahora sí vemos que acá está nuestro carpetita no te doy photoshop abrimos y aquí está no a la de photoshop vamos el de acá para instalar el de acá no hay dos opciones de canama chicos si llegamos aquí acá también está un serial si deseas el serial también si deseas no puedes copiarlo minimizamos vamos aquí a photoshop ejecutamos omitir omitir y esperamos que se ejecuta el instalador vamos a ver ahí está vamos a ver ya lo más ya lo más ahí está ponemos chicos que instalar a aceptar seguras le ponen número de serie pero recuerda que no va a dar por el tema de internet así es que tienes que desconectar tu internet momentáneamente no vamos a ver no cargamos atrás atrás probar a aceptar y marcador los dos no 64 dios bits e instalar un mensajito le pones que sí y listo chicos a esperar que se instale o se ejecute la instalación de todo el proceso de la instalación de nuestro adobe photoshop cc6 lo que los prácticos que acaben y de acá chicos con paciencia y con calma para no hacer la instalación de nuestro adobe photoshop y ojo es bueno es un poquito quizás por tedioso la instalación a ver repetimos los pasos para que no te confundas ya vamos en la carpeta de descargas vamos a encontrar tu archivo photoshop cc6 ya y el activador ojo este es el instalador instalar pues instalar si abres doble clic si das en extraer en el escritorio se va a extraer este archivo que se ha dado de photoshop cc6.exe no vas a aceptar este se va a descomprimir en este archivo si este archivo lo ejecutas doble clic y se va a extraer esta ventanita o esa carpetita dentro de esta carpeta dentro de aquí vas a ingresar y vas a encontrar estos archivos chicos solamente me interesa quien te saca photoshop cc6 13 punto cero y ejecutas el setup doble clic desactivas tu internet le das probar e instalar y esperamos aquí no que descargue o que se instale nuestro photoshop ok listo vamos a ver sigue descargando sigue instalando siempre recuerda que uno se instala todos los aplicaciones todos los plugin para no tener ningún inconveniente con nuestro programa de adobe photoshop recuerda también darle like a nuestro canal nuestro vídeo tanto en la descarga como en la instalación que te voy a dar paso a paso recuerda que esto puede tardar unos minutos más o unos minutos menos depende de tu computadora ahí está 50% y 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 así a la final de la instalación ya estamos ya para acabar para culminar ahí está si tarda un poquito chicos pero es lo normal ya se encarga nada más ahí está chicos, el 24% y listo chicos se acabó la instalación presionamos cerrar ahí está, cerrar, ya ahora si vamos a ejecutar el activador, el crack ahí está nuestro crack, abrimos, doble clic acá, adobe, clic derecho ejecutar como administrador te sale un mensajito, le pones que sí y acá le pones acá en las letras azules un clic ven, un clic acá aparece ok, listo cerramos una vez más por si no lo viste bien clic derecho ejecutar le pones que sí y acá no, le hace un clic izquierdo esta vez que te diga ok y listo chicos, cerramos cerramos ahora sí vamos al menú inicio y acá está nuestro photoshop ahí está nuestro photoshop ya instalado vamos a ver por aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? vamos a ver por acá aquí hasta no photoshop no, ahí está damos un clic y se abre nuestro photoshop cs6 si no está acá chicos de repente está acá también ¿no? así que acá lo puede dormir no, aquí va a estar nuestro adobe photoshop ahí está 32, 24, listo porque los dos chicos ya ahí está y esperamos no que cargue y listo chicos queda nuestro adobe photoshop eso es todo chicos en tema de instalación luego las herramientas ¿no? que nos ofrece el photoshop día a día también lo vamos a ver ya como por ejemplo en la parte izquierda vemos la barra de herramientas parte superior barra de opciones dosis de opciones parte superior menú no, menú barra de menú parte derecha tenemos por ejemplo el tema de colores las capas las acciones entonces no cositas acá en el centro en el centro tenemos una llamado área de trabajo ¿ok? ¿no chicos? para abrir un nuevo trabajo un nuevo documento vamos a archivo nuevo y aquí está nombre por ejemplo ¿no? primer photoshop ¿no? photoshop ahí está acá chicos ojo anchura siempre dicen en píxeles 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 ¿ok? 720 por 480 acá chicos color normal como está aquí ¿no? píxeles por pulgada ppp ¿ok? acá chicos siempre trabajemos en 100 ¿sí? para que no se vea mal nuestra de trabajo chicos esta es la confesión que siempre tenemos que ver 720 de alto por 480 de ancho y 100 de resolución damos OK y listo tenemos nuestra área de trabajo para trabajar en nuestro photoshop cc6 ok chicos entonces que sonera chicos ya queda nuestro photoshop listo para empezar las clases con otro nuevo tema con nuestro nuevo curso de lo que es adobe photoshop cc6 en español listo chicos nos vemos hasta la próxima espero continuar cada día más con nuestros videos ok listo nos vemos cuiden